¡Feliz semana apostadores de Dorado! Mañana bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 4276 para este lunes 25 de julio supervisan nuestro sorteo, delegados del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá y ya juegan las baloteras con su autorización apostadores, mucha suerte. Encuentre su punto para todo en los 116 municipios de Cundinamarca y las 20 localidades de Bogotá. Atentos, ganadores. Dorado mañana, su número está aquí. Atentos, 3, 3, 4, 6, verifiquemos, 3, 3, 4, 6, delegado, ¿es correcto el resultado? Sí, es correcto el resultado. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre chance legal, recuerde que el chance legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo, feliz día.